Música Estamos pues a unos días de cumplir ya un año sin la existencia de nuestro comandante Miguel Pérez ¿Qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer? ¿Se le sigue extrañando? No, pues todos los días, todos los días se extraña nuestro comandante ya que hacia donde voltees es como si él siempre estuviera aquí pues no se ha dejado de hacer nada, todos se han ido trabajando como a él le gustaba dar buena atención a la gente y sin dejar de acudir a ningún servicio tratando de dar todo por el todo y como su dicho, como él le decía yo no te conozco pero daré a la vida por ti, así es como se ha estado trabajando en este año pues sí, lo hemos extrañado bastante pero nos dejó un gran trabajo que esto no cayera, que siguiera para adelante, para adelante pues en este año se ha estado comprando equipamiento, se han estado arreglando las unidades el tejado de nuestras unidades ya que también ya estaba a punto de caerse, ya se arreglaron se les dio mantenimiento a algunas unidades, gracias al apoyo de toda la gente que nos ha apoyado con colectas todo, apenas hubo un evento de la maestra, ya en esta semana nos van a entregar el equipo que ya se encargó y pues ha estado trabajando, ya se acerca un año de nuestro aniversario de nuestro comandante que falleció estamos planeando hacer algunos eventos para recordarlo a él y vamos a hacer algunos recorridos, estamos viendo posiblemente van a venir bomberos de otros municipios aquí se van a hacer un recorrido con sus unidades y con nosotros por medio de la asociación de bomberos, ya se están invitando a varios municipios de aquí de Michoacán para que quieran apoyar, incluso van a venir bomberos de Valle de Bravo, del Estado de México para hacer esto, se está haciendo uno, se está programando el evento que se va a hacer ¿Un homenaje? Sí, un homenaje a nuestro comandante que él dio todo por el todo hasta el último día estuvo aquí en nuestra base, él siempre dio todo por el todo ¡Gracias!